Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a la web de CIO Bilbao. Hoy queremos enseñaros cómo hacer los ejercicios de Brandalov. ¿Qué son los ejercicios de Brandalov? ¿Habéis oído hablar de ellos? Sobre todo la gente que tengáis vértigo o que habéis tenido alguna vez vértigo. Son ejercicios encaminados a conseguir que no os mareéis o que recuperéis ese mareo que habéis tenido si habéis tenido un vértigo posicional. Como os hemos contado en algún vídeo anterior, en la consulta, en una maniobra sencilla de 6 minutos, se puede quitar el vértigo posicional. Pero a veces son pequeños vértigos, no son tan llamativos, pasan todos los días pero solo duran segundos, y son ejercicios que podéis hacer en vuestra casa y os van a quitar ese vértigo. Estamos con Estefanía, que ha tenido un posicional, y vamos a explicarle cómo hacer este ejercicio. Los ejercicios de Brandalov hay que hacerlos dos veces al día, mañana y noche. Es un ejercicio, como vais a ver, que os vais a tener que tumbar en la camilla. Y hay que hacerlo cinco veces a la derecha y cinco veces a la izquierda. Lo fundamental de este ejercicio es mantener la mirada en un punto fijo. Si cambiáis la mirada hacia algún lado cuando hacéis el ejercicio, no sirve. No estamos estimulando el laberinto que queremos recuperar. Vamos a verlo con un ejemplo. Estefanía, miras hacia arriba y nos vamos a dejar caer hacia aquel lado, siempre mantiendo la mirada fija arriba, sin moverla. Ahora, eso es, muy bien. Ahí nos quedamos un poquito. Siempre te vas a marear a un lausilla, a otro no, al que tengas el posicional. Si no te mareas, te pones normal, ponte normal sentada, miras al 130 segundos, y ahora lo hacemos hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo. Vale. Aquí te vas a marear, que es donde tienes el posicional. Esperamos 30 segundos, cierra los ojos y te encuentras más cómoda. Esperas un poquito a que se te pase, y cuando te encuentras mejor, nos ponemos de nuevo al medio y miramos al frente. Lo hacemos hacia la derecha, siempre manteniendo la mirada arriba. Volvemos al medio 30 segundos y luego hacia la izquierda. Como te has fijado, siempre miramos al lado contrario del que vamos a inclinar la cabeza. Os agradecemos una vez más que hayáis consultado este vídeo, esperemos que os sirva para poder hacer estos ejercicios en casa de una manera correcta, y nos veremos en próximos vídeos. Un saludo.